La semilla del dolor, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía una mujer llamada Panchita. Ella era conocida por su bondad y paciencia, pero su corazón estaba marcado por el dolor que le causaban las palabras hirientes de su hijo, Ramiro. Aunque Panchita siempre trató de comprenderlo, Ramiro parecía estar consumido por la rabia y el resentimiento. La batalla interna y Panchita luchaba consigo misma entre el amor de madre y el dolor que le provocaba el comportamiento de su hijo. Cada palabra hiriente que pronunciaba Ramiro era como una espada que atravesaba su alma, pero a pesar de ello, nunca dejó de amarlo. Sin embargo, el peso de su sufrimiento comenzaba a ser abrumador. El llamado a la reflexión un día, mientras Panchita cuidaba el jardín de su humilde hogar, una anciana sabia se acercó a ella. La anciana, conocida por su profunda sabiduría, le habló sobre el poder del perdón y cómo liberar el alma del peso del resentimiento. Panchita escuchó con atención cada palabra, sintiendo que tal vez había llegado el momento de dejar ir el dolor. La búsqueda de la paz interior y con el consejo de la anciana resonando en su corazón, Panchita comenzó su viaje hacia la paz interior. Reflexionó sobre su relación con Ramiro y se dio cuenta de que el perdón no solo era para liberar a su hijo de culpa, sino también para liberarse a sí misma del sufrimiento que lo ataba. El encuentro crucial, en una tarde soleada, Panchita reunió el coraje para confrontar a Ramiro. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de amor, le expresó cómo sus palabras lastimaban su alma y cómo anhelaba la paz en su hogar. Ramiro, sorprendido por la sinceridad de su madre, sintió una punzada de remordimiento por su comportamiento. Y, el despertar de la empatía, al ver el dolor en los ojos de su madre, Ramiro finalmente comenzó a comprender el impacto devastador de sus acciones. Se dio cuenta de que el perdón no era solo un acto de debilidad, sino un gesto de amor y empatía hacia aquellos que nos rodean. Y ve a su madre y no ha pedido perdón a Panchita por todas las veces que la había herido. El ciclo de la igualdad y Panchita reflexionó sobre la igualdad entre hombres y mujeres, recordando cómo el perdón era un acto que trascendía las diferencias de género. Reconoció que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de perdonar y ser perdonados, y que el perdón es esencial para construir relaciones saludables y armoniosas. Y, la redención del alma, es. Con el perdón, tanto Panchita ha experimentado una profunda redención en su alma. Se libera del peso de un pasado y Panchita sigue esperando el perdón de Ramiro pero eso no ha ocurrido, lo único que ocurre que en pequeñas cosas que Panchita hace equivocada a su hijo Ramiro le grita y la hiere a lo más profundo de su alma, ya que Panchita desea marcharse a su país y vivir el resto de lo que le queda de vida, y, el legado del perdón, es que ella si sabe perdonar a sus hijos y nietecitos ese es el legado más grande que les dejará a su descendencia saber perdonar, bienvenido a este. Humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo historias y recuerdos de canciones, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias, ya que de verdad lo necesita esta hermosa viejita, entonces por favor compártelos con otros y con tu linda familia, bendiciones a cada uno y mil gracias.